Muy buenos días, eso es esto, ya tengo micrófono de vela y de cera, como ven. Es que llegaron las velas para el día 31, para finalizar este año y pedir nuestro deseo más grande al Creador, que este año que va a iniciar sea lleno de bendiciones. Así que hoy ya traje mi vela o no sea yo, está en casita, se está preparado, pero es que son grandes, pues por aquí somos muchos y vamos a pedir un deseo tan grande, tan grande, que todo lo malo que haya pasado este año se convierta en bendiciones el próximo 2021. Oye, no me quiero espantar, pero ya sé que tenemos que decirlo, ni modo, ni modo, y muchos ya están que quieren que acaben estos días. Mando un beso enorme a mi querido productor que espero que nos esté viendo y de todo lo que se va a perder, nos trajeron una delicia, un regalo hoy, nuestro pastel del 2020, y es porque tengo una invitada de lujo, como siempre, y es consentida de aquí. Ya la gente, qué cosa, la abarrota por el número celular, por las redes sociales, y es que ha sido un amor, ha sido una bendición compartir con ella a lo largo de este tiempo que he estado, así como con muchos chefs, muchas cocineras, amigos más, que la verdad se han puesto la camiseta en este programa, nos han ayudado, nos han acompañado, siempre vienen con la mejor disposición, acarreando todas sus cositas, y la verdad que eso se agradece, esperamos que se les convierta en muchas bendiciones, en muchísimo trabajo, lo que resta de estos días y lo que va a comenzar del próximo año nuevo, y si a lo mejor tú eres una persona que nos estás viendo y te gusta cocinar, tantas amas de casas que nos hablan y que nos ven, que son nuestras seguidoras y que dicen que nos quieren mucho, a ver que este mes, este año ya empiecen a venir a compartirnos las de Balancán, de Comalcalco, Cunduacán y todo lo demás, para que vengan a cocinar de todas las ricuras, delicias que ustedes preparan allá en casita. Así que voy a presentar a mi amiga y ches muy querida, Edith Mauricio. No podía irme el año sin despedirme de ti. No podíamos venir, no podíamos faltar en estas fechas. Así es, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste? Bien, trabajando, bien, bien, trabajando. Gracias a por ahí a todas las personas que me contactaron, ahora para sus cenas navideñas, muchas gracias porque vieron el programa y me contactaron, muchas gracias y espero que para ese 31 no dejen de hacer sus pedidos. Así es, eso es, de verdad que muchas gracias porque pues así animan a toda la gente que viene a acompañarnos, a todos los ches, porque ese es el propósito, aquí es una ayuda mutua, ellos nos dan, les dan a ustedes, comparten sus recetas, pero pues también nosotros es una forma de retribuirles, ¿no? Gracias. En cariño, en trabajo, que nunca falte, son nuestros deseos, ¿no? Así que nunca falte el trabajo. Así es, y más en este tiempo que todo mundo nos salió a las artes culinarias, el deseo de cocinar, digamos, dicen, decían que hasta la artista nadie hacía, se había puesto a cocinar, pero dicen que digo, la pobre que ese video ya era viejo, nada más que la querían, qué cosa, este, la pobre, pues espero que se la hayan pasado bien, que sigan estando, disfrutando ahí en casita, en armonía de toda su familia, no, también a mi productor que está hoy, Celedonio Gil, un beso, que ya está de vuelta, es el que va a estar a cargo hoy, así que si algo sale mal, me equivoco, le echan el muerto a él. No es cierto, Celed, te quiero mucho, y a todos nuestros compañeros, a toda la gente de Televisión Tabasqueña, que está haciendo posible, los que siguen aquí de guardia y los que están de vacaciones, un beso, un abrazo hasta su casa. Y pues vamos a iniciar, ¿te parece bien? Vamos a iniciar. Vaya, espero que ya tengan listo lápiz y papel, cuando ven que estamos echando la chorcha y platicando, es porque estamos dando tiempo, a poco o noche, para que busquen su lapicero o su lápiz y libreta, que diría Susi, ya debe estar ahí permanente. Ya debe estar. Así es, vamos a hacer unas deliciasas pechugas. Vamos a hacer unas pechugas rellenas de queso crema, en salsa de champiñones, es una receta muy fácil, muy sencilla, que usted la puede degustar ahora para la cena de año nuevo, es muy fácil, muy sencilla, y que pues es fácil de encontrar todos los ingredientes igual. Así es. Y va a quedar usted con una cena de lujo súper especial para esas fechas. Así es, y muy económica, práctica, rendidora, ya estuve leyendo la receta, ¿qué vamos a necesitar? Si ya está listo para que Dios nos vaya dictando los ingredientes, ¿te parece bien? Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ocupar lo que son milanesas de pechuga, ya pechugas abiertas en mariposa, vamos a ocupar champiñones, vamos a ocupar tocino, media crema, queso crema tipo Filadelfia, nueces, mayonesa, crema, mantequilla, manzanas, cebolla, limones, apio, lechuga, y un poco de crema. Crema, ¿verdad? Qué rico se ve todo esto, nada más de ver. Y aparte vamos a tener una deliciosa ensalada Waldo. Ensalada Waldo, que es una ensalada tradicional de manzana, pero aquí le vamos a poner por ahí un secretito para que dé un toque especial. Ah, exacto, perfecto. Pues entonces si quieres te prendo la estufa, lo que tú nos digas, ya si quieres para irla calentando motores. ¿Qué vamos a necesitar primero? Primero vamos a empezar por la proteína que son nuestras pechugas. Perfecto. Vamos a empezar a rellenarlas porque es lo que tarda un poquito más en la cocción, que la cocción es rápida, no necesita gran ciencia, es sencilla, pero pues para que vayamos haciendo la cocción. Sus pechuguitas van a estar así abiertas, así abiertas, bien abiertitas. Y son rendidoras y es un producto que no es tan caro y es muy sabroso. Así es. Vamos a ocupar por acá lo que es el queso crema. Ajá. Sí. Y vamos a agregar un poquito de sal y sazonador, porque si tiene ahí un poquito de laurel, si tiene ahí sus hierbitas, muéralas usted. Y ya que estén sus hierbitas secas y las vamos a agregar. Vamos a empezar aquí a sazonar su pechuguita para que tanto por dentro como por fuera esté... venga sabor, porque luego nada más por fuera le agregamos lo que es la saa y el sazonador y luego por dentro está simple. Ajá. Me explico, queda simple. De por sí el queso tiene un toque especial, un sabor especial que es particular. Y si nosotros le ponemos por aquí el sazonador, pues ya da otro saborcito. Así es. Le va a poner el queso el necesario, el que usted guste. Igual, si usted le quiere poner que... No, que a lo mejor yo no como lácteos, este, porque no me caen bien, le puede poner unas verduritas, así en tiritas, zanahoria, calabaza, unas espinacas, champiñones. No nos cerremos nada más con que es el puro queso crema. Exacto. Le puede poner lo que usted guste, o si le quiere poner también jamón, el vegetal que usted quiera. A lo mejor que yo no como ni embutidos ni lácteos, con los puros vegetales es más que suficiente, es válido. Ok, te quería comentar, hija, este, puede ser también queso panela, por las personas... Queso panela. Ya dijo la chef, lo que usted quiera. Lo que usted la quiera rellenar. En este caso, pues siento que a mi gusto es agradable el queso... Sí, el queso crema. El queso crema. Entonces nada más tiene así su pechuga, le ponen un costado aquí la... El relleno y nada más la van a enrollar como un taquito. No se preocupe que hay que se me va a abrir la pechuga, no, no le va a pasar nada porque como se va... Esa está grandísima. Oye, y ahora ya sacaremos nosotros en nuestra... En nuestra... Dos, tres días. Y aquí les salen para una, dos, pero queremos que estas pechuguitas sean generosas aquí para todos los que están aquí laborando el día de hoy. Claro, por eso somos los... Hasta por eso dijimos, nos vamos a quedar la siguiente semana. Así es. Para que vean que sí. Entonces, este, le pueden poner lo que usted guste. No es necesario que le pongan palillos, hay personas que le ponen palillos que para que no se le abra... En este caso no es necesario. En este caso queda bien y queda una pechuguita gordita. Perfecto. Sí, y le vamos a agregar igual un poquito más de sal y un poquito de hierbas de olor ya secas y ya picaditas, ya molidas. Ya que nuestro sartén está ya aquí calientito, vamos a ponerle un poquito de aceite. ¿Ajá, está calientito? Sí. Y siempre bien preparada, ya se le... Un poquito de aceite. Si le quieren poner aceite de oliva, se le puede poner aceite de oliva. O si quiere ponerle también mantequilla, también le puede poner. Ajá, ¿verdad? Con mantequilla o hay gente que... O hay gente que nada más hay unos sartenes especiales que no necesita grasa y con esto es más que suficiente. Así es, exacto. Vamos a poner... Aquí vamos a esperar que se cocine bien, bien, bien. Y esto lo va a dejar que se coza. Va a esperar a que se coza de un lado, ya que esté doradito y se despegue el pollo, ya lo podemos voltear. Perfecto. Sí, no es necesario que lo metamos a veces que dicen, es que no se va a cocer la pechuga o las puede meter al horno o en el horno de microondas. Ok. Pero si la manejamos a una cocción lenta, aquí en esta, en el sartén se va a terminar de cocer. Ajá, y como dirían, le tapamos y hacemos un horno. Exactamente, ahí aventando la promoción una vez. Ya, ya, qué cosa. Por favor, ahí también quiere su regalo, ¿no? Ahora se tiene que mochar con todo lo de al staff de así de fácil hasta los camarógrafos. Todos cooperamos y recomendamos, ¿verdad, chicas? Bueno, vamos a dejar por aquí un poco las pechugas y vamos a proceder con nuestros champiñones. Los champiñones luego muchas veces decimos, ¿cómo los lavamos? ¿Por qué luego tienen mucha tierra? Si tal cual está su champiñón, vamos a ponerlo en un recipiente con agua y un poco de harina. Ah. Entonces los vamos a dejar como remojando que ahí, entonces lo que va a ser la harina, se va a meter en medio de lo que es todo el champiñón y le va a retirar la tierra. Entonces, si usted remoja en harina con agua sus champiñones, igual le va a quitar todo lo que quede de tierrita y todo eso. Eso es lo que va a provocar. Nosotros por aquí ya traemos igual, ya están remojados los champiñones y ya igual le quitamos el pellejito. Si usted se lo puede quitar, si no, no hay ningún problema. Yo se lo quito igual para que queden un poco más blanquitos. Más blanquitos. A veces hay oportunidades que llegan y están blanquitos, limpitos de súper, ni ganas de tocarlo, porque ya no se toca. Y eso que dijo la chef, tiene verdad, yo lo hacía el pellejito, la quitaba y ya lo habrá hecho como tan limpio, limpio para no hacer eso. Pero ya nos enseñó ese secreto en harina. En harina con agua. Podemos poner por aquí unos. Vamos a poner unos por aquí. Sí, para que la gente diga, no vayamos a hacer una batición en casa. En casa, no. Y ya va a ver, vamos a decir, ¿lo taco te parece bien? Sí. Vamos a agregarle agua. Sí, sí, vamos a hacerla. Y su harina, harina normal, la vamos a agregar y vamos a dejar que se remojen y esto va a provocar que se le quite lo que es la tierrita. La tierrita va a entrar entre en medio de lo que es de la parte del champiñón y se va a retirar. Los dejamos remojando. Hay personas que también los dejan remojando el leche. Perfecto. Pero pues yo siento que aparte de su lavada normal que le damos normal a cuando lavamos nuestros vegetales, igual se dejan remojando y esto va a provocar que se le quite todo el exceso que pueda quedar de tierrita en medio de lo del champiñón. Es cierto, es verdad. Por ahí sí pueden enfocar. Aquí se ve que se está levantando como basurita. Ándale, ahí está bien. ¿Están viendo? Se levanta la basurita aquí mismo, va saliendo. Y eso que ya estaban lavados, los champiñones. Eso, ya lo ven. Ahí es la ley. Se va quitando y así ya cuando ya los dejamos reposar, los sacamos y ya le quitamos lo que es la... La pielecita. La pielecita o se las puede dejar, ya es a gusto de como usted se sienta. Pues con ese tip que nos acaba de regalar Edith, vamos a irnos a una pequeña pausa y no se despegue porque estamos en así de fácil más navideños y más festejados que nunca. Les queremos, así que regresamos rápidamente. Somos la nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha. Somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad. Un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. El proceso electoral local ordinario ya está en marcha. Participa como observadora u observador electoral. Para presenciar los actos de preparación y el desarrollo del proceso electoral local. Para mayores informes, visita www.iepct.mx O marcando al 9933-58-100-1050. Así como ayer, somos parte de la elección. Porque tu participación es nuestro compromiso. IEPC Tabasco. En las elecciones del 2021, la ciudadanía podrá respaldar candidaturas independientes a diputaciones federales. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu INE, te tomarán una foto y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Solo puedes dar tu apoyo a una persona aspirante. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda para que sea una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE resguarda tus datos personales. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. En el Tribunal Electoral de Tabasco, seguimos trabajando y preparándonos para resolver las impugnaciones que se presenten antes, durante y después de las elecciones constitucionales. Así como las que se generen durante los procesos de renovación de autoridades municipales y partidos políticos. Somos un tribunal transparente, cercano a la gente, imparcial, con perspectiva de género e inclusión. Garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía. Por una cultura democrática, Tribunal Electoral de Tabasco. En el INE llevamos trabajando 30 años codo a codo con ciudadanas, activistas, organizaciones civiles y legisladoras para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en la política. En el INE garantizamos los derechos políticos y electorales de las mujeres y no permitiremos que se impida o menoscabe su ejercicio. Estamos avanzando hacia un México más igualitario y libre de violencia en contra de las mujeres. Para lograr la paridad total, contamos todas. INE Estamos de vuelta con esa música tan arpíosa. Está tan armoniosa. Sáquenme mi carpeta, por favor. Y la de ven a cantar, ven a cantar esta Navidad. Por favor, no sean malos. Vamos a levantarle la injundia porque les tengo una gran noticia el día de hoy. La verdad es que tengo que sacar lo más lindo de mí. No puedo demostrar que estoy triste porque ya al ratito... Todavía no. Después les voy a dar una noticia que... A lo mejor muchos van a dar saltos de alegría en su casa. Qué bueno que ya no va a estar esa vieja, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar con la receta y después les voy a dar la sorpresa, la noticia. Espero que no se me pongan tristes ahí en casita. Que al contrario, hayan disfrutado todo este tiempo que he estado acompañándoles. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Para hacer el comproche. Ya te diste triste, qué bárbaro. Después de la noticia uno ya no sabe qué decir. Ay, Nami, ya no te pongas triste, tranquila. Bueno, ya por acá estamos con nuestras pechuguitas. Ya romatizamos aquí el estudio. Ya que se están cocinando. Eso es todo. Estuvo mal. Yo le puse a fuego lento, me dijiste. A fuego lento. A fuego lento para que estén bien cociditas esas pechugas. Por acá vamos a empezar a hacer la salsa de champiñones. Vamos a colocar un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla. Sí. Y vamos a empezar a hacer nuestra salsita, Vero. Sí. Vamos a picarle un poco de cebolla, champiñones y tocino. Lo vamos a picar. Puede ser, si a usted le gusta que se sienta la cebollita en su platillo, que se vea ahí adornado, lo podemos poner un poquito más grande. Si gusta que no se le distinga, lo podemos hacer finito. Ya es a gusto. A mí me gusta que se vea que hay cebolla. Que se vea que tiene, porque esto es un producto que no puede faltar en los platillos. La cebolla. Exactamente. Ya con esa canción, ¿cómo ven? Parecen las golondrinas. Sí, ya. ¿Será que me saben algo? Me hablan el tanteo. Ay, ya, ya está triste, me estoy poniendo. Qué bárbaro. Tan contenta que venía yo. Lo hice. Voy a hacerlo como si fuera el último de mis programas. Qué bárbaro. Ay, Dios, no va a ser. Qué bárbaro, nada más aquí alborotando y desanimando a uno. Se pasa, de verdad. Nada más alborotan a uno. Nada más alborotan a uno. Mira, por acá ya se está derritiendo la mantequilla. ¿Si me ayudas, Verita? Claro, yo te ayudo, amiga. Bella. Y le vamos a agregar ahí la cebolla. Aquí huele riquísimo, señoras y señores. Allí en casita, a todos los que nos ven de los diferentes municipios, comuníquense. Comuníquense, no, comuníquense. Mándenos fotos de cómo se la pasaron. ¿Verdad, Edithita? Así es. ¿Qué hicieron estas fechas? ¿Qué quieren en sus próximas fechas? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ya tienen? ¿Alguna pregunta aquí a la chef? Ahorita vamos a dar los números telefónicos de Edith. Así es. No, para que la gente te pueda contactar, porque luego ahí me están atormentando. ¡El número, el número, el número! Bueno, hace rato pusimos nuestros champiñones a remojar y pues ya quedan así blanquitos. Ya los pelamos, ya están limpios y quedan bien bonitos los champiñones. Sí, perfecto. Ahora, usted puede picar sus champiñones en cuadritos, lo puede picar en medias lunas o lo puede hacer en trozos que se vean grandes. Igual, como el champiñón a la hora de su cocción se va a reducir, se va a hacer chiquito. Entonces, no les recomiendo que sea picadito, picadito, porque al rato ya no se le va a ver. Y ya a la hora de que usted lo coma ya ni lo va a sentir. Entonces, tiene que ser un corte medio, un corte medio, ni muy tosco ni muy chiquitito, pero ya depende del gusto de cada uno de ustedes, cómo está acostumbrado a comerlo. Nosotros vamos haciendo aquí medias lunas y cortándolas en rebanaditas. Perfecto. Porque igual lo puede cortar así grande, pero yo siento que ya está muy tosco que tenga así el champiñón. Entonces, a la mitad queda y más que suficiente. Siempre recuerda ahorita lavar bien todos sus vegetales, sus ingredientes. Pues ante la situación que estamos viviendo, entre más limpios seamos, mejor. Exacto. ¿Qué enseñanza en la Vuelta 2021? Báñate todos los días. Y a cada rato. Todos los días y a cada rato, ¿no? Entro, me baño. Salgo, me baño. Voy, me baño y me baño y me baño. Entonces, ¿cuándo vamos a economizar el agua? Sí, sí, la verdad que sí son. Pero esperamos que este 2021 nos vaya muy bien. Así es. Que sigamos con trabajo, que sigamos compartiendo entre cada uno de nosotros nuestras buenas acciones, Vero. Así es. Eso es importante, la enseñanza que nos deja todo este tiempo. Vamos a agregarle aquí los champiñones. Sí. Van a volar. No importa que huelen, yo ahorita lo recuerdo. Si se da cuenta, es una receta muy fácil, una receta sencilla. No lleva de gran ciencia y es sabrosa. Y aquí la pechuga se va a ir cocinando poco a poco. Exacto. Aquí va poco a poco. Si la ponemos a fuego alto, se nos va a dorar, se van a arrebatar y por dentro va a estar cruda. Cruda, cruda. Usted va a ver y va a decir, mi pechuga ya está cocida, pero cuando usted la aparta va a estar ya cruda. Exacto. Va a estar cruda. Y luego todos tenemos miedo de hacer ese tipo de pechugas o las metemos en el aceite muy profundo, ¿no? Así es. Y igual pasa lo mismo porque si está muy caliente se va a quemar toda la orilla y adentro nos va a quedar cruda. Sí, y ya cuando usted coma su pechuga va a estar dura, va a estar tiesa, va a estar corriosa porque ya se doró y se hizo frito en el aceite. Entonces, a fuego bajo, fuego lento y su cocción va a quedar perfecta. Así es. Por acá traigo un poco de tocino sin grasa. Es opcional igual, con grasa, sin grasa. Y la vamos a picar en cuadritos. El tocino yo sí le recomiendo que no le puede faltar ni esa salsa. Ah, sí, porque es lo que le da, ¿verdad? Siempre que se acompañan los champiñones, bueno, me han tocado en varias recetas. ¿Te parece? Si quieres jalar un poquito más adelante. Perdón. Ándale para que se vea bien. Este, el tocino, ¿verdad? El tocino. Los champiñones así salteaditos. El ese con tocino. Sí, el tocino no le puede faltar. Ese no falta. Digo, ahorita ya hay mucha variedad de embutidos que sí... El de pavo, el de este, el de pollo. El de pavo, ya no hay excusas de que yo no puedo comer eso. Ya en esta temporada ya hay muchas cosas que ya no sustituyen. No sustituyen exactamente tú. Te voy a dar el tocino. Me está tanteando, señora. ¿Cómo lo ve, abuelita? ¿Cómo lo ve, verdad? Si no quiere que le toque el cucharón a esa niña. Es que aquí tengo una sorpresa. Tenemos visita desde la Ciudad de México, ¿verdad? Tenemos visita por acá. Ahora sí te lo voy a enseñar a la abuelita para que vean. Vino a certificar si era yo la que salía en la tele y si era verdad que su nieta salía en televisión. Así es. Ahora sí prenden la tele porque ahí está la nieta en televisión. Ella lo está certificando. Así es. Así es. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por visitarnos desde México, la Ciudad de México. Es un placer tenerla entre nosotros. Y sobre todo que nos prestan a su nieta. Bueno, vamos a dejar esto que se asone un poquito. Y vamos a empezar con la manzana. Yo por aquí ya traigo unas manzanas ya limpias. Sí. En este caso a mí me gusta este tipo de manzanas. Siento que para esta ensalada es más adecuada. Es más adecuada la amarillita o la verde, como que es más adecuada. Yo estas manzanas ya las pelé y ya se remojaron en agua con limón para que no se oxidaran. Esto tiene que darme el secreto porque ya vi que no se pusieron, mamá. Sí, no, no se pusieron. No se han oxidado todavía. Por acá dentro tiene el juguito que estaban remojadas en agua con limón para que no se oxiden y tengan más tiempo de vida. Exacto. Entonces ya por acá nosotros ya pelamos unas manzanitas. Y las vamos a partir en cuatro y las vamos a quitar el corazón. No le quiten el corazón, por favor. Me van a partir el corazón. Sí. Eso es lo que le tiene que quitar a usted. No es media manzana ni porque luego lo esperan y se llevan casi media manzana. Sí, sí, sí. No, el viernes me tocó el jueves cocinar, qué bárbaro. Me metieron a toda la chamacada aquí. Me acabaron. Paco Mesa acabó con el pan. Eso no era sanguichón, sino fue, no sé, una pasto jaldre. Me la hizo pasto jaldre. Luego la ensalada de manzana hicimos y así se le... Ay, con cáscara porque se lleva la vitamina. Son terribles, son terribles. Y sí, bueno, las pasamos muy a gusto el día 24. Son terribles, de verdad. Por aquí los estamos haciendo casting a ver quiénes saben cocinar y quiénes no. Hay que hacer el reto a ver quién. El reto, el reto. A ver quién se va a quedar con la cocina este año. Sí, entonces, si se da cuenta, es una cosa de nada que se le retira. No desperdiciamos nada. No desperdicia su manzana, nada más le quita lo que debe ser, porque luego en la desesperación que estamos corriendo, se lo quita. De verdad, las mamás tienen razón, escúchenla, porque nos dicen las cosas, las indicaciones, y luego, ay, ya mamá, nada más dime qué llega. Pero a veces tienen su procedimiento, nosotros no entendemos. Y cuando cocine, cocine con calma, con paciencia, porque luego no, este, por andar corriendo. Ya vi, ya vi. O se cortan o le cortan un cacho de masa aquí al ingrediente. Ándale, sí, exactamente. Y fíjate, Eddy, me comentaba, ya los que están en casita, ahorita que la chef nos dijo el secreto, las metes en agüita con limón. Agüita con limón. Para que no se oxiden. Eso pasa cuando hacemos, hacemos, hacen, hace, o sea, de hacer, ay, sí hacemos. Bueno, sí la hago, la verdad es que a mí me tocó hacerla ahora, porque esto me dicen que no hago nada. Sí, sí cocina. Entonces, sí cocina, ya le consta. Este, a veces cuando vas a hacer una ensalada de manzanas, son muchas las manzanas. Sí. Y las vas pelando y las vas metiendo en el agua con limón. ¿Está bien? Sí, así es. Perfecto, ok. Sí, porque luego a lo que vamos, bueno, me imagino que a lo que quieres llegar es, por ejemplo, son varias manzanas, porque es para los invitados que vas a regalar y todo eso. Entonces, primero pone su recipiente con agua, el limón y todas las manzanas primero las va a pelar. Exacto. Ya peladas, ya empieza a hacer este proceso, no quiere hacer manzana, la pelo y la pico, porque de aquí en un día termina, se le van a oxidar. Exacto, y aparte se nos va a amanchitar. Se va a amanchitar. La S se va a empeñar mucho a lo que es el limón, ¿no? Así es. Entonces, primero las pela todas y las deja sumergidas. Pues ya con ese tip que aquí la link, la leche. Ya llevo dos. Ya lleva dos, no, siempre nos da tip. Vamos a corte. Y vámonos a un corte, no se despeguen, porque estamos en Así de Fácil, más felices que nunca. Cuando sales a la calle sin cubrebocas, ni tomas distancia, me pones en peligro, y a los que amo también. Mami, llévame a casa, aquí todos se van a enfermar. Tú también entiendes la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas en todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Año nuevo, descuentos nuevos. Ponte al día con tu pago de refrendo y canje de placas. Aprovecha los descuentos en adeudos anteriores al 2021. 100% en recargos y multas del 1 de enero al 30 de junio. 75% del 1 de julio al 31 de diciembre. Y 30% en honorarios y gastos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Regularízate y sigue manejando. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. Él es chismosín. Le encanta propagar mentiras y alarmar. O la vecina ya escuchó que la de enfrente se murió por coronavirus. Tú también córtala la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos. Evitas tomar transporte y hacer fil en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. CEDEC, Gobierno de Tabasco. Quédate en casa. Diviértete en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Haz ejercicio en casa. Quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Gobierno de Tabasco. Luz pagada. Perfecto. ¡Y las placas! ¡Ponte al día! Saca tu cita en tabasco.gov.mx-finanzas o realiza tu trámite en receptorías municipales, base 4, paseo de la sierra y unidades móviles. Haz tu canje de placas 2020 sin recargos ni actualizaciones. Además, 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución anteriores al 2020 hasta el 31 de diciembre. Regularízate y sigue manejando. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. De verdad, se empeñaron en cantarme las golondrinas, se las voy a cumplir. Ahora sí me voy, qué barba. No apareció mi música, ya me eliminaron todo. No, no, no. Ya la gente me está mandando, me está diciendo de que, ay, que no sé qué, que al fin te sacaron, que eres un escándalo. Pues sí, me les voy. Pero ahora para que se les quite, no me voy a ir, no me voy a ir hoy. Mamá, por favor, apaga la televisión. Todos quieren que les... Es que aquí ya me cacharon. Edith dice que por mis antojos, a lo mejor es que ya estoy esperando. Eso es lo que no saben. Organícense el Baby Shower para este próximo año. Por favor, amor, apaga la televisión. No te lo había dicho. Pues bueno, ya ratito les vamos a contar bien cómo va a ser todo este proceso de mi embarazo. Pero yo te voy a consentir. Tú me vas a consentir. Antojo, yo te lo voy a cumplir. Y por esto me hicieron la maldad de estos, ponte los cuernos, móntate para que te acostumbres. No, pobre de ti, mi cielo, que me hagas eso, ¿oíste? Pobre de que se me acerque. Es cierto, ahora sí, continuamos con la chef, por favor. Bueno, tú me dijiste, ya, dígale la noticia a la gente. Pues ya, si se va a saber que... Que lo sepa el mundo. Si se va a saber en nueve meses, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No se va a poder ocultar. Es algo que no se puede ocultar. Bueno, ya por acá estamos con nuestros champiñones ya sazonados, ya su cebolla bien frita, el champiñón, el tocino. Vamos a agregarle media crema. Estás fuera de la ácida, ¿verdad? Crema ácida. Crema ácida, ya saben ustedes. A mí me gusta trabajar mucho con la crema ácida porque es más espesa, tiene otro sabor y rinde un poco más. Sí, sí, no, es diferentísimo. Igual el chef Tuto, que también te quiere mucho y te conoce. Ah, claro. Igual el chef, ese dice que de preferencia usemos esa. Crema ácida. Porque es otro sabor. Literal es otro sabor. Otro sabor, ese no cabe. Sí, la verdad es que sí tienes razón. Y me ayudas a moverle por ahí, Berita. Claro que sí. Tú dame indicaciones. Sí. Ya mi pobre bebé, ya está, mamá, muévele a la sartén. Ya está en el antojo a todo lo que sea. Vamos a agregarle un poco de leche, nada más para que se suavice un poco. Se suavice, qué cosa, qué delicia nos prepara. No le aviente mucha leche y no lo quiera espesar con maicena porque eso ya no es salsa de champiñón. Ah, bueno, perfecto. Entonces nada más que agarra su mismo sabor, la misma crema. Es válido. Hay gente que le gusta agregarle bastante leche. Sí le echa crema, pero le echa mucha leche y luego... Le echa mucha crema a sus tacos. Le echa mucha crema a sus tacos y luego con la maicena lo hace su atolito y que espese. No, ya no queda igual. Ya no es que hacer eso. Perfecto. Oye, abuelita Cristi, sí es buena enseñando, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, por eso no nos equivocamos en invitarla. Fue nuestro descubrimiento de este año. Ah, claro. Dime, Mauricio. Entonces de aquí vamos a proceder a agregarle un poco de sal. Perfecto. Un poquito de sal. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Nada más, un toquecito. Y ya ahí, ya que la movamos, ya ahí vamos a dejar que su mismo sabor empiece a mezclarse con el tocino, el champiñón, la mantequilla. Y solita vamos a dejar que hierva un poquito. Sin dejarle de mover porque como es crema, se suele pegar. Entonces estarle moviendo... Yo sigo aquí, me continúo. Moviéndole. Entonces esto avanza y yo te ayudo. Ok, ya por acá ya tenemos nuestras manzanas así, en cuartos ya limpias. Y vamos a cortarla. Vamos a cortarla así, como si fueran medias lunas. Le va a quedar así delgadito, no es así grandote, no es tosco, es así. Porque es una ensalada, Waldo. Toda su manzanita la va a picar así, sin problemas. Ya si usted que diga, ay no es que así no me gusta, aquí yo nada más le doy en el tip, ya usted sabrá cómo le gusta más que esté picadita su manzana. Así. Ya tenemos por acá nuestras manzanitas. Que tiene una mano bella, hijita linda. La verdad le di, trá, 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 que costa. Así. Bonita. Mi querido productor nos mandó saludos, te manda saludos ese día. Saludos a un pote. Pote, te queremos mucho, te amamos y vamos a sufrir hoy por ti. Nos tejieron ya nuestro pastel de Así de Fácil 2020. Uy, pero ya me tienen castigado a los chamacos porque no lo podemos voltear, si no ya va a salir. Allá va para abajo. Ahí está, mira, Así de Fácil 2020, ya sabe, qué delicia, gracias Edith, es para todo el equipo, todos los que formamos Así de Fácil te damos las gracias. Gracias, gracias a ustedes. Yo y todas las cámaras, ahora fue ahí los directores y todos y todos. A nombre de todo el mundo, Amiga. De todo, por todos los del mundo. Por todos los del mundo también, Amiga. Bueno, aquí le vamos a agregar, este, vamos a agregarle crema, igual crema ácida. Qué rico, no, hombre. Hoy nos vamos a deleitar. Si usted quiere hacer primero la mezcla, es válida, pero como estamos aquí con el tiempo encima, la estamos provocando así. No, no te preocupes, ya vamos a pedir media hora, eso es lo que vamos a hacer, eso va a ser, la sorpresa le doy, media hora más se va, así de fácil, hora y media. Para el próximo año, hora y media, así de fácil, ya lo dijimos. Ya salió. Y estamos agregándole mayonesa. ¡Qué azú, qué ricura! Mayonesa, entonces ya tenemos aquí la media crema, la mayonesa, un poco de azúcar. Si usted gusta, le puede agregar un poco de leche, este, condensada, le puede echar, en este caso, pero a mí me gusta hacerle con azúcar, si no, ya igual va a quedar muy dulce. Y este en sí no es que quede dulce, dulce como una ensalada de manzana clásica que hacemos, ¿sí? Porque esta la vamos a acompañar como guarnición en nuestra pechuga. ¡Ay, qué rico! Ahí está, agua se me hizo la boca. Ay, sí, tienen que comer con nosotros hoy. Sí, la vamos a mezclar. La estoy incorporando ahorita, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestra manzana no se nos oxide, sino no, para que empiece aquí a agarrar lo que es la crema y la mayonesa y mantenga más tiempo de vida. Pero le vamos a agregar un poquito de apio. El apio lo vamos a pelar, le vamos a quitar, ahí está la, lo que es la fibrita de encima, no, la capita. Porque a la hora de que usted lo coma, si no le quita lo que es la fibra, lo va a sentir, este, vaya la remunancia, lo va a sentir lo fibrosito. Exacto, y luego tarda más en que se la traje uno. Sí, entonces le estamos quitando esa... Se le quita, yo igual así esa pielecita de encima se la quito y ya. Lo vamos a picar. Así chiquitito. ¡Qué rico! A ver, este te ayudo. Tú tú ya... Vaya que hay esas pechugas riquísimas, ya vine de metiche. Si se dan cuenta, aquí lo estamos picando así chiquitito, 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 estas, este... Ajá. El apio. ¿Para qué? Para que también a la hora de que usted coma su ensalada no sienta y a la hora de morder sienta el trozo del apio porque el apio es muy fuerte. Entonces va a ser así algo finamente. Finamente. La vamos a revolver, a revolver y le vamos a agregar limón. Sí, ahí está. Ahí está, ya. Ya, vi, me voy a quitar la adema, me voy a poner el arbolito porque van a decir que me están montando los cachos. Así decimos, ahí me salen los cuernos. Pero a qué voy, sale el cuerno, qué bárbaro. A ver, mi noche buena que me dio doña Elvirita, mejor, qué bárbaro. Mi noche buena, mejor. Hola, nina, ¿cómo están? Yo creo que sí me está delatando la crema, ¿no? Que dicen que si se agua estás embarazada. Ay, no, me lo vayas a cortar por ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, amiga, ya no. Sácame la maicena, por favor. Ahí es lo que está incorporando, Edith, eso. Les voy a mandar saludos a toda la gente bella que nos está viendo. Perfecto, dice, un saludo para Victoria Márquez de Bicentenario, ¿pueden repetir la receta? Claro que sí, muchos saludos hasta los de Bicentenario que nos están viendo, a nuestro productor, que ya nos envió saludos, que está allá con su bella gente. Ya me espantaste, pero me acordé que hoy es día de los inocentes, pero señora, esto no es inocencia, de verdad, ya me mandaron a correr de aquí. Ya, yo creo que mucha gente mandó cartas y mensajes de que ya, ya aburría ver y que, por favor. Entonces me dijeron, hijita, vas a terminar el año, este año, pues ya va a ser tu carta de agradecimiento, va a ser tu reconocimiento. Entonces, no, señora Dorita, no, no estoy alucinada. Feliz año nuevo y bendiciones para todos. Dorita de Cunduacán, un beso, doña Dorita, yo igual la quiero. Roberto, ¿cómo estás? Roberto Naranjo, igual nuestro fan, buen día, este programa se te ve bien, gracias. Ya no sé a dónde me voy a ir, tengo que agarrar mi vacación y me voy a ir a otro por acá. Dice, hola, buen día, me podrías saludar a la señora Asiria Rodríguez Flores que vive en Jalapa, Tabasco, de parte de un amigo que la quiere mucho. Pues hasta allá, doña Asiria, la quieren mucho, por favor, aproveche esos mensajes cuando nos mandan de amor. Y a toda la gente que se está comunicando, tu hermanito nos habló a través de las redes sociales, en el internet, nos envía saludos a la mejor chef del mundo, ¿verdad? Igual envío saludos a mi casa, ya están mis queridos sobrinos, porque me dicen, tía, te ves cool, entonces, ah, pues hoy me voy cool. Sí, cuando, hola, tía, ¿qué onda? ¿Qué te hiciste? ¿Te ves cool? Pues le digo, me voy a ir cool al programa. Un beso a Yoali, Nicole y Daniel, que allá están en casita, a mi mamá y a toda la familia y a toda la gente que nos está viendo en los diferentes municipios, diferentes partes de la República, porque este señal llega y a través de las redes sociales, en la página de televisión tabasqueña, nos ven en muchas partes del mundo, Nueva York, España, Canadá, Reynosa, Tampico, México, Ciudad Madera, todas, a vidas y por haber, y en los 17 municipios ni se diga. Así es. Ahora sí. Ya, 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 yo creo que sí, ya hay algo por ahí sospechoso. Ya sí, sospechoso, ya no le voy a mover. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Ay, ¿cómo es? Yo estaba esperando que no se notara, pero esto ya, luego tengo que andarme subiendo los pantalones, pero ya es que le fue la ropa de hoy. Ahora todavía dice mi jefe, no te pongas esa blusa porque parece que estés embarazada. Dije, si supiera la verdad, si supiera la verdad, pero bueno, ya. No he recalentado, no es, no es. Las pechugas de dir, ni estas empanaditas tan deliciosas, que ya mi pobre hijo está guillando. La tripa, es la tripa. Es la tripa, tiene alborotada. Ahora sí, ¿qué más? Bueno, ya por aquí yo me adelanté. Ya pusimos aquí la mayonesa, pusimos lo que es la crema ácida. Anote, mayonesa, crema ácida. Echamos azúcar. Azúcar. El apio ya picadito. Apio. Acuérdese, lo que es este, bien este, bien peladito para quitarle todo lo que es la fibrita. La fibrita, exactamente. Sí, este, lo aventamos picadito, le echamos azúcar, limón. Aquí se le agrega limón. Ahí se le, ay, a quedar. Sí. Pásame la cuchara. Echamos lo que es este, nuez picada y unas pasitas. Perfecto. Nuez y pasitas es opcional, hay gente que es alérgica, hay gente que no le gustan las pasas, pero sí, lo que lleva la ensalada Waldo es esta receta. Así es como debe ir la ensalada Waldo, pero aquí no hay nadie alérgico, nadie, así que tú échale todo lo que quieras. Yo le he hecho un poquito más de nuez. Y si se dan cuenta, la ensalada de Waldo que estoy haciendo aquí no es tan líquida a la que usualmente conocemos. Exacto, a la que hacemos el cóctel de manzana. Así es. Entonces, vámonos a una pausa y no se despegue porque estamos a punto de finalizar y eso sí me da tristeza, más que lo que me voy a ir. Es tiempo de reactivar las empresas de Tabasco, micros, medianas y negocios familiares. En TBT sabemos lo importante que es llegar hasta donde tus clientes se encuentran y sin invertir mucho, por lo que en apoyo a los comerciantes tabasqueños ponemos a disposición nuestros espacios en televisión y redes sociales. Infórmese en el 9931-770975. Impulsa tu negocio con TBT. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx, en los teléfonos 5556-8181-25 y 800-715-2000, o en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy día, pese a las instituciones, normas y herramientas que se han creado, las mujeres mexicanas se sienten inseguras, desprotegidas ante los peligros que acechan su integridad. Los casos de violencia contra las mujeres van en ascenso en México y, sobre todo, en Tabasco. ¿Cuáles son las instituciones que existen en el Estado para salvaguardar la integridad de las mujeres y para poner fin a la violencia que las acecha y lastima? Descúbrelo nuevamente en nuestra mesa de análisis. Mujeres seguras en Tabasco. Este lunes 28 de diciembre, a las 9 de la noche, por Televisión Tabasqueña. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí, te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco. Estado de México, Michoacán, Morilos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio. Al servicio de México. Mamá. Abu. Pues si no, aquí le traje su defensa y medicina. Durante esta contingencia, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables a COVID-19, como embarazadas o quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que permanezcan en casa para proteger su salud. Llámales con frecuencia, anímalos con pláticas alegres y procura sus alimentos y medicinas. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Eso es todo, con este ambiente sí me gusta, sí, sí me gustó. Me encantó esta toma, hasta la felicidad de acción de se ve tridimensional y aparezco de repente y desaparezca. Así es, pues ya casi estamos finalizando. Edith, por favor, tu número telefónico y tus redes sociales. Claro. Bueno, mi número telefónico es el 9931-1422-93 y en mi página me puede encontrar como Bonapetit. Hay cualquier duda, comentario, sugerencia o mándeme un WhatsApp o algo así. De hecho, hay personas que me han mandado WhatsApp que dicen, oiga, es que fíjense que tengo una duda, ¿cómo hago tal cosa? Y con gusto le digo el tío o el secreto cómo puede realizar su comida. Exacto, la verdad que te agradezco porque tú siempre eres muy cálida, atenta con todas las personas. Gracias. Y cuando nosotros sembramos bien, somos compartidos, vamos a cosechar bien. Así es. La gente nos quiere, te quiere, pues, y la gente quiere a toda la gente que sabe compartir. Sí, porque hay gente que es muy egoísta y no le gusta compartir. No, y ahorita cuando más tenemos que compartir estos fechos y aparte a raíz de todo lo que hemos pasado, tenemos que estar más unidos que nunca, que es algo que nos debe caracterizar a todos los mexicanos, no solo a los tabasqueños, sino a los mexicanos. Yo ya me estoy, ya la criatura quiere empanaditas, empanaditas y todo. La ensalada está exquisita. Acá tengo mi plato. Como no está mi productor, que es el que certifica, me tuve que sacrificar por él y he estado pruebe y pruebe y pruebe. Es eso, es eso, es eso, es eso. Es eso, chécame, ya ven los chamacos aquí diciéndome de cosas. Feliz Día de los Inocentes a todos, por cierto. ¿Verdad? Por cierto, feliz Día de los Inocentes. Así que no ande prestando dinero de que te lo pago mañana, guarateo, te lo paso, porque no se lo van a devolver. Nada de que te presto porque le van a decir, inocente palomita, que te dejaste engañar. Pero yo no les estoy mintiendo, ya este año finalizo aquí con todos ustedes. Si Dios permite, ahora sí póngame las canciones alegres. Para despedir. Bueno, ya por acá sacamos nuestra pechuga. Y ya la partimos un poco, sesgadita, por ahí si puede hacer la toma. Está cocida, entonces fue a fuego bajo, tapadita, y vea que la pechuguita quedó bien cocidita. Ya cuando la coma la puede degustar bien. Ahí va, eso, eso, ahí quedó perfecto, Edith, muy bien, excelente. Y sobre todo, hay gente que interrumpa, no es muy nutritiva porque no lleva capeado ni empanizado. No lleva. Entonces, para la gente que dice que se cuida o no pueda, vamos a hacerla así, muy bien, excelente. Bueno, vamos a colocarla aquí en nuestro platito así, que se vea bonito. Yo siempre he dicho que las amas de casa tienen un toque especial y que pueden sorprender a su familia con algo muy sencillo. Eso es todo, señora, ya escucho usted. Sí, por acá vamos a poner una hoquita de lechuga para que se vea bonito. Bueno, aquí sí la va, ahí va. Sí, para que nos sentamos como reyes. Ah, sí. Ahí en casita, esa es una clave, como dice, la forma en que servimos da mucho de qué hablar, de qué, de qué pues, o sea, cómo te preparas para tu familia, ¿no? Sí, aquí vamos a poner la ensaladita aquí así nada más, una porción considerable. Riquísima. Sí, aquí nada más para que se vea bonito, unas rodajitas de naranja. ¿Te gustó, hijo, cómo cocina tu tía, Edith? Ah, perfecto, sí. Ella va a hacer los platillos de baby shower. Yo me apunto para el baby, el pastel de una vez. Perfecto. Ya por acá nuestras salsitas, si se pueden dar, aquí está, ni está aguada, ni está espesa, es una, ¿una qué se llama? Una consistencia buena. Una consistencia excelente, buena. Y vamos por acá a bañar. Ahí está, está bien. Aquí está. ¡Guau! Miren, chamacos, qué ricura. Por aquí. Pásale, abuelita. ¡Ay, qué cosa! Y les voy a presentar a alguien que está muy orgullosa y contenta. Y Dios le concedió venir aquí. Un aplauso, chamacos. Un productor. Lástima porque no va a conocer a mi productor, pero estuviera contenta de verla. Y me ha dicho, qué guapa, más guapa que ustedes. Me iba a decir. ¿Cómo está, abuelita? Cris, y es la abuelita de nuestra chef, Edith. ¿Cómo está, abuelita? Muy bien, muchas gracias, les agradezco. Fíjate. Les agradezco este programa. Está muy lindo, todo está muy bien preparado. Y muchas felicidades para este año 2020. Que tengan mucha salud y mucho trabajo. Así es, abuelita, un placer tenerla entre nosotros. Muchas gracias. Aquí anda el abuelita también, pero él dice, yo no soy artista. No, yo no soy artista. No, te la voy a tomar su foto para que lo suban y los conozcan. Muchas gracias, de verdad, gracias por visitarnos aquí en Tabasco. Ahora les tocó rico el clima. Sí, está muy bonito, no ha llovido, está muy bien. Saludos a todos sus nietos porque le están viendo allá en el DF. No sabía que iba usted a pasar, no estaba programado. A todos mis nietos, mis hijos, mis bisnietos también. Ay, qué bendición, qué bendición. Así es, pues ya saben, creo que ha sido una bendición tenerle aquí. Una bendición para la chefe, di que a pesar de todas las circunstancias que se están viviendo. Sí. Decía mi hermano, no nos quejemos. Subió, ya ves que están subiendo memes. Dice, yo sé cuántos no perdieron sus familiares. Sí, claro. Muchas cosas que nos han pasado, ¿no? Pero los que estamos vivos, vamos a darle adelante, vamos a agradecer a Dios. A Dios. Ese tiempo, esa oportunidad. Que nos haya permitido. Exacto, y si tienes a tus familiares queridos, pues vamos a seguirnos cuidando, guardando. Usted que viene de allá de la mera mata, ¿cómo está, verdad? Sí, ahorita estamos en semáforo rojo. Semáforo rojo, no podemos bajar la guardia. Son nuestras mejores indicaciones para todos ustedes. Que podamos compartir de ese amor, de esa alegría y sobre todo disfrutar. Si aún nos quedan nuestros seres queridos, decirles cuántos los amamos, cuántos los queremos, lo orgulloso que estamos de ellos. Tal vez si no los puedes abrazar, ven, mándales un mensaje, un video, ¿no? Así es. Es lo que te está haciendo ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Los videos. Y en tu número telefónico, algo más que quieras añadir, porque la gente va a estar hablando. Claro, mi número telefónico es 9931-142293 y en las redes sociales como Bon Apetit, ahí me puede contactar cualquier cotización, alguna duda, algún tip, con mucho gusto. Así es, perfecto. Pues ya saben a toda la gente, no se despeguen. También tenemos un programa bonito a todos los que están de vacaciones. Un beso enorme, un abrazo a todos los de este día que ya andan por ahí, están chismeando. Ahorita les voy a reclamar todo el relajo que me hicieron el día 24 aquí en la cocina. Pero bueno, y a todos ustedes, recuerden que es el Día de los Inocentes, así que no se dejen engañar. Ya está mandando mi mamá, ¿por qué no me habías dicho que estás embarazada? Mamá, mamá, perdóname, por favor, te lo iba a decir, pero ya me obligaron aquí, aquí, ahora sí me pasó como María del Espíritu Santo. Así es, así que por favor, gracias abuelita Cristi, bienvenida. Muchas gracias por dar esta oportunidad. Así es, no, a usted, a Edith, por habernos acompañado durante todo este tiempo. Muchas gracias, les agradezco a todos. Te esperamos el próximo año, si Dios perdite. Primero Dios. Gracias abuelita Cristi, y a todos ustedes, muchas gracias, muchas felicidades, bendiciones. Y les esperamos en punto, de las 10 de la mañana, el día de mañana, y no se despegue porque siguen los de este día, ¿verdad? No, no, vamos, siguen, a ver qué le dicen, de qué se entera usted en el otro set. De que ya llegó la Navidad, si hoy es día cinco a lo lejos, y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Si al cerrar las ventanas, un olor de avellanas, se extiende en su hogar. Gracias, 12 meses.